Bueno, muchas gracias Oriana por darnos esta entrevista. Nos gustaría que nos cuentes sobre los resultados que vienen encontrando, que presentaron ayer, del trabajo que están haciendo desde Balance y CW Latina. Sí, hicimos una documentación de violaciones a los derechos de las mujeres con VIH y sale de manera sistemática varias cosas, pero una de las que quisimos rescatar con estos videos que estamos lanzando es la parte de la esterilización forzada o bajo presión, en donde las mujeres por el tener VIH, los médicos intentan de distintas formas, convencerlas, presionarlas o incluso falsifican los consentimientos informados para poder hacerles la esterilización al momento de la cesárea o del parto. Entonces es visibilizar, como darle un poco la cara humana, porque por más que tengamos números y cosas así, lo que puede sensibilizar más y hacer cambiar actitudes puede ser conocer las historias de las mujeres directamente con su voz y con su experiencia. ¿Cómo viene dándose este proyecto? ¿Hace cuánto que están trabajando? Bueno, llevamos más o menos unos 10 años trabajando, intentando involucrarnos más y poder construir puentes entre el movimiento feminista, el movimiento de mujeres con VIH y el movimiento de salud y derechos sexuales y reproductivos. Y entonces, como a partir de ahí fue que empezamos a conocer más como el trabajo de las mujeres con VIH y de las cosas que estaban enfrentando ellas y decidimos lanzar esta encuesta como este cuestionario para levantar más experiencia de las mujeres en estos cinco países que son México, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala y conocer más qué estaba pasando sistemáticamente. También vimos que hay otras cosas, por ejemplo, que les hacen público el diagnóstico de ellas sin su consentimiento, se lo comunican a los maridos, se lo comunican a la familia o directamente ponen letreros en los hospitales que dicen mujer con VIH súper fuerte, claro, en la puerta o en la cama y entonces toda la gente conoce el estatus horológico de ellas sin ningún... ¿Y cómo fue ayer la presentación? ¿Qué repercusión estuvo? ¿Qué evaluación hacen? Ayer la presentación fue, bueno, justo que las activistas conozcan estos videos y que los puedan usar, o sea, que sepan que están en esas historias para ayudar con la incidencia política, justo como ya tenemos los argumentos, tenemos las recomendaciones y tener una herramienta más que es tener estos videos para poder sensibilizar y tener que esté como contacto que ayuda a ver quiénes son las mujeres con VIH y que ayuda a ver qué son las cosas que de forma sistemática están pasando en los hospitales. Bien, y entonces, ¿dónde pueden las personas acceder a los videos? Están en el YouTube, en Balance AC, es la página de YouTube de la organización y ahí están directamente los videos que pueden bajarlos y si hay algún activista que le interese y que quizá quiera un corte como más específico, más detallado, etc., podemos como hablar porque la idea es que tenemos ese material y que se pueda utilizar y ser efectivo para la incidencia y para lograr que separen las violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres con VIH. Perfecto, muchas gracias, Doriana. Gracias. 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 Gracias.